Señora, el señor Miguel no vino anoche a dormir. Yo lo sé, lo hablamos, pero él vendrá ahora. Él estaba muy angustiado, muy preocupado por mí, muy a mi lado en este bochorno, en esta estupidez. Se le fue toda la noche haciendo diligencia. Él estaba a mi lado como tiene que estar, siempre estuvo allí. Sí, prepárame el baño, Berenice. Señora, ¿segura que no necesita nada más? Nada que un buen baño no pueda reparar. Tengo que estar bella, tengo que estar joven y quiero que le prepares ese pastel de berenjene con queso blanco para recibir a mi marido, a mi esposo, a mi mujer. ¿Está la heredita para él? ¿Está la heredita para ella? ¿Está la heredita? En mi segundo intento voy a ser mejor No voy a cometer Ya no consigo Vivir si no es contigo Voy a seguir contigo, Deya. Te prometo que voy a seguir contigo. Mira, es más, me vas a ver todos los días. Y si no, bueno, yo tengo tu foto conmigo siempre, mi J.O. Bueno, tú sabes que estoy pintando las casas, ¿no? Bueno, de hecho ya pinté con muchos colores, colores así vivos. Para que, bueno, cuando tú salgas de todo esto que es seguro la decores como mejor te parezca. A tu gusto. Ay, mi J.O. Oh, mira, va a ser así. Va a ser así, Deya. De verdad. Es que vamos a rehacer nuestra vida, pero desde cero. Y el cuarto ese que está lleno de un poco de repuesto del carro, eso lo voy a sacar todo para meter ahí a nuestro hijo. Bueno, el primero. Porque los demás, yo, no sé, lo metemos donde sea o nos mudamos para una casa más grande, lo que tú quieras, mi amor. Eso fue lo que cosechaste, Mario. Soledad y más soledad. Nadie quien te extraña. No voy a salir tan pronto, JJ, porque las cosas en RT no son tan fáciles. Shh, shh. Yo te prometo que vas a salir de aquí. Yo te lo prometo, mi amor. Bueno, vamos a darle, pues, que los oficieres están esperando. ¡Cachorra! ¡Cachorra! ¡Cachorra, cachorra! Ay, casi no llego. Leona. Usted tranquila, oyó, que yo la voy a sacar. Mire, es que ningún abogado la va a defender mejor que yo. Así que confíe, amiga, confíe que aquí su amiga Carmen Marina Barrios también sabe utilizar su toga y su birrete. Y yo la voy a sacar, yo la pongo libre. Y después, bueno, aquí el amigo JJ que se encargue. Ay, mi leona. Te amo, mi de ella. Te amo. Dios mío, me gusta, gusta. ¡Ay, mi orgullo! Estarías de acuerdo Que comience mi vida Otra vez Sé Estaríamos... Sí, era ella, Valeria. Era ella. ¿En gracia? Sí, en gracia. La misma viejita que estaba hablando conmigo ese día en la playa. Era tan real, mi amor. Así como estamos tú y yo en este momento. Ella me suplicó que saludara a la niña que se está abogando en el mar. Pero ¿cómo puede ser eso? Sí, te viste, te viste, Valeria. Esto ya lo dije. Mira todos estos días, ¿ah? Todas las flaquitas de agradecimiento, todas las flores que le dan a nuestra viejita. Nuestra viejita está haciendo sus favores. Y desde hace tiempo, además. Con la ayuda de San Onofre y la bendición de Dios. Sí, amiga. Desde hace mucho que se le atribuyen muchos milagritos de engracia. Y yo conozco varios casos. Esto es una locura, mi hijo. Primero nos das ese susto. Después te escapas de la clínica y ahora esto que no se puede creer. Mira, es que yo no sabía si dar crédito a lo que me estaba diciendo el doctor González. Voy a remitir los estudios que te acaban de hacer a Estados Unidos. Yo mismo estoy tan desconcertado, Inácio. Bueno, Luisa, Luisa, tenemos que ir arreglando todos los trámites para la investigación. Tenemos que recoger los testigos, todas las pruebas que hay. Bueno, padre, la mejor prueba de todas creo que soy yo mismo. Así que cuente con eso. Además están los exámenes que ya me hicieron y los que no vamos a hacer. Entonces voy saliendo ya para Caracas. Ya para Caracas, hablar con el obispo hoy mismo, ver si me atiende. Eso sí, Inácio. Quisiera contar con tu ayuda y con usted, doctor. Usted como investigador de la ciencia. Bueno, hay que repetirle los exámenes a Inácio en Caracas. O sea, hacerle una tomografía computarizada o, mira, no sé. Yo sé que es lo que pasó, yo lo sé. Mi viejita Ingracia le dijo que siempre me cuidaría. Y nunca me faltó. Gracias, viejita. Gracias, mi ángel, porque yo sé que tú estás más allá de la vida. Valeria, deja de tentar al diablo. ¡Vete! La señora no se encuentra nada bien. Yo la vi como desencajada. Está como acabada. Tu presencia aquí seguro va a alborotarle la rabia. Evita una desgracia, por favor. No me importan tus advertencias, Karenice. Ella sabe que nosotras necesitamos hablar. Yo no le tengo miedo a la señora, así que yo la espero aquí. No tendrás mucho que esperar. Aquí estoy, Valeria. ¿De qué viniste? Son tantas cosas. Vine porque... Tengo algo importante que mostrarte. Está bien. Sube en mi cuarto, acompáñame. Aquí no. Aquí no sirve. Aquí es el diario. Ven, Inice. Voy a limpiar el polvo en la sala. ¿Sí? Que yo sigo esperando. Sí, sí, señora. Acompáñame, Valeria. No tengas miedo. El testimonio de la Marilyn la deja libre de culpa, Miguel. Y por los momentos no hay ningún indicio que pruebe que dicho testimonio ha sido coaccionado por tu esposa. No puede ser. Pero tenemos que encontrar la manera de hacer justicia en el caso de Valeria. Yo lo sé. Lo sé, pero por los momentos estamos atados de mano. Tu esposa está libre, doctor Raya. Y ya queda de tu parte vigilarla, Miguel. En mi segundo intento voy a decir que ya no consigo vivir si no es contigo. Perdón. Perdón. ¿Por qué? Si yo te quise lejos. Te sigo queriendo fuera de mi vida. Lamentablemente eso soy para ti. Dolor, celos, rabia. Pero el destino a mí me mostró otra mujer. Me mostró que eres mi madre. Cállate. No quiero oír otra vez eso. ¿Por qué no? Lo quieres olvidar, eso es lo que quieres. Que no lo diga más. Es demasiado, ¿sabes? Hasta yo misma he tratado de defenderte y protegerte contra mí. No he tenido unos buenos días. Me he sentido mal. He sentido temores. Pero entre todas esas cosas, estoy segura que tú no tienes nada que ver conmigo. Así que yo lo sabes. ¿Por qué no? ¿Por qué te niegas a sentir? ¿Tú crees que yo no puedo vivir olvidando quién eres? Porque yo estoy aquí. Ahora más que nunca. Por ingracia. En el fondo, tú no me haces falta, mamá. Cállate. Mi vida fue sin ti. Nos cruzamos en el camino. Yo siempre estuve sola. Sé estar sola. Lo he hecho. Y es lo que voy a hacer el resto de mis días.